En el siguiente ejercicio de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será ganar a nuestro rival en solo 3 jugadas. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con dama por F7 jaque. Este sacrificio espectacular tiene todo el sentido, pues su objetivo es eliminar la pieza que protege la casilla G6. Casilla que explotaremos de manera letal más adelante con el salto de nuestro caballo en H4. Aquí nuestro rival tiene dos opciones. Si decide rey H8, este sería un grave error porque con caballo G6 ganaremos. Es por ello que su mejor elección es aceptar nuestro sacrificio y tras torre por F7, continuaremos con torre por F7 jaque, apoyado por nuestro caballo en H6. Única para el monarca rival es mover H8 y tras ello, remataremos con caballo G6 jaque mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días, déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.